¿Qué es lo más caro que tiene que estar a mí? Bueno, entre la cadena y los tenis. Y los tenis, ¡guau! 9.000 y 30 y pico. ¿Cuánto metes allá? Son un par de meses. ¿Un par de meses? Un par de meses. No, no lo voy a decir. Pronto. Chino, hoy está listo para... Está más que listo para presentarse en ese escenario y entretener. Chino, feliz de tenerte acá. ¿Una palabra para Telemundo? Telemundo en la casa, para que sepan, era. Seguimos de rosita, ha sido el color de la suerte este año. Así que, mientras pueda, era. De rosita vamos a andar. Hola, ¿qué tal? Soy Mar Rendón y vengo a contarles un poquito sobre mi look en los premios HIT. Este es un vestido inspirado en el mar, como yo, con colores agua. Diseñado por Soledad Maldonado, que es una diseñadora de mi país, Ecuador. Específicamente de Machala, donde hay muchísimo talento. Y pues, hoy lo luciré en la alfombra. Y también, para mi show con la nueva cepa, tendremos otro vestido de ella. Así que estén muy pendientes. Ahí la vueltita. Hola amigos de Telemundo Digital, soy Anais Castro y estoy nominada en esta edición de los premios HIT a Promesa Musical. Es mi primera nominación porque apenas estoy empezando a lanzar mi música, tengo tres canciones. Y mi look para esta décima edición de los premios HIT está inspirado en mi última canción, que se llama Bolero Feliz. Es una canción muy alegre, es una canción con mucho tono rosa en su videoclip. Que yo creo que lo que quería era que la gente lo viera y le diera alegría. Es un vestido que me parece muy elegante, diseñado por unos grandes amigos argentinos que se llaman Pupete T. Y acá estoy. Soy venezolana representando a mi país en los premios HIT. En este primer look de esta noche, para la alfombra, tengo este traje hermosísimo, confección de mi diseñadora Susel Taveras. Junto a mi gente de Bright to Bees, se encargarán de vestirme, usaré seis cambios en la conducción del evento en esta noche. Y este es así como una inspiración así, entre sirena, dorado, brillo, para una gala muy especial. Hola Nacho, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás? Mira, me encanta el look que traes hoy. Oh, gracias, gracias. Ese es mi amigo Anthony Sánchez. Anthony Sánchez. Desde Barcelona, España, que vino a traerme estos outfits. Voy a estar utilizando cuatro outfits de él esta noche. ¿Estás listo para la presentación? Aquí tenemos a Anthony, mira. Oh, wow. Ahora vamos. Ya sabes. Sí. Y como chino, hoy está listo para esta presentación. Está más que listo para presentarse en ese escenario y entretener. Joaquín. ¿Cómo está todo? Muchísimas fuertes. Gracias. Gracias, papá. Muchísimas. Muchísimas. ¿Ready? Estamos listos Cuéntame el look Este es lo que se ha inspirado en Purificación García Purificación García All Money Y este bolso Me lo regalaron, vean, está lo más bonito He hecho en 3D No sé qué significa, pero está muy bonito ¿Pero te gusta la moda esta? Que es el de los hombres que usan bolsos ahora Es que no tenía donde cargar las cosas Entonces me lo regalan y yo, ah bueno, pues carguemos las cosas ¿No te critican por esto? Y que me critique que Keiko es Bueno, disfruta Telemundo Telemundo, mi gente, nos ha vuelto un placer estar con ustedes Los premios H112 de 2024 Se va a prender Estoy muriendo de calor, pero mira Todo por lucir bello, hermoso, guapo y sexy La belleza cuesta, compa Eugenio Pero esta noche venimos a disfrutar A pasarla bien, entonces, que más pues Algo bello, cabrón Ahora vimos a los Telemundo Aquí andábamos En los premios H112 acabando de llegar Un poco desorientado, pero Por ahí vamos Cuenta, nos gusta el look Negro No me he visto ahora mismo Estoy en un look negro completo Todos los días me estoy vistiendo de negro Porque el concepto de mi álbum Es así un poco oscuro, así que Hay que siempre estar en sintonía con la vestimenta Y con todo lo que uno está haciendo Y con todo lo que uno está haciendo Eso es Cuéntame el look Pues mira ¿Cómo se llama el diseñador? Marvel Drum Marvel Drum Diseñadora colombiana El botón ahí Cuta Cartier Todo bonito Con la noche amerita uno ponerse bonito Entonces cuéntame ¿De qué es lo más caro que tienes puesto ahora mismo? Bueno, entre la cadena Y los tenis ¡Wow! ¿Los tenis? Sí Nueve mil y... Tres y pico ¡Wow! Bueno, por eso tiene tanta gente al lado tuyo, ¿no? No, 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 no Esto es... Para que la gente pueda disfrutar de uno Como merita este premio O sea, esta gala merita uno pues Invertir para... Para honrar, ¿verdad? Estar en actividad junto a otros colegas Eso se trata Nada más Mucha suerte Y disfruta de tu premio Muchas gracias Eh, como nos conoce Vinimos, mirá De hacer... Padecemos dos minas Vinimos a hacer el Get Ready With Me Para los premios Para los premios Para que la gente vea Que nosotros también... Que los hombres también se producen Sí, sí, sí Y también tienen... ¿Qué tal, qué tal? ¿Sí o no? ¿Eh? Cada uno con su estilo pero producidos Créeme que aquí es donde se vive muchísimo talento Pero más que todo se abren muchísimas puertas Oportunidades Saber relacionarse Yo siempre digo que en la música más que todo Y creo que en la vida Uno debe de relacionarse bien Y ser muy agradecido Y saludar a todo el mundo Y llevarse muy bien Porque créeme que lo más importante de eso Es que esa persona va a recordarte a ti Como una persona linda, educada Y créeme que la forma en como tú tratas a las personas Se te pueden abrir un montón de puertas Un beso enorme para mi gente de Telemundo Aquí José Meléndez Y bueno, vine inspirado en eso que no todo siempre se ve ¿Ok? Lo que es el beauty El beauty maquillaje Hola amigos de Telemundo Soy Arely Senado La reina de la música popular Y bueno, este es un traje que me identifica muchísimo Porque siempre tengo brillo, siempre tengo lentejuelas Tengo mi propia diseñadora que se llama Gladys Vivas Y estoy aquí en los premios como invitada especial Para cantar en la gala Un homenaje a nuestra música popular colombiana Causación Telemundo Causación Telemundo Causación Perú Soy la Chola Chabuca Vengo con todo mi amor a los premios HIT En esta décima edición A representar no solamente a mi cultura No solamente a mi música Sino para dar todo el soporte a esta plataforma tan importante Que son los premios HIT Y que permite la visibilidad de nuevos talentos El día de hoy Les muestro este traje inspirado en Cusco En tinta exactamente Y hablamos un poquito de las vírgenes del sol Las ñustas Este es un trajo que normalmente Si pueden ponchar la manta Esta manta se hace totalmente a mano Y lo demás es una interpretación Y para marcar que no es un personaje de folklore Permíteme mi cartera Ahí está En los zapatos puedes ver Las marcas más importantes de todas las agrupaciones De cumbia del Perú Así que nada Gracias Telemundo Por estar en los premios HIT Aquí en República Dominicana ¡Qué lindo! Hey what's up Alex Sensation Aquí estoy ready para los premios HIT Punta Cana Puse un poquito de dulce guayaba Bueno Una hombre ahí medio urbano Siempre vengo así en trajeado Pero hoy quise estar un poquito urbano Y vamos a estar estrenando Mi nuevo sencillo Tequila Junto a mi hermano DJ Adonis Kiko el Crazy Gion de Aruba Tequila Está todo perfectamente calculado Para que no se caiga nada Hola ¿Cómo estás? Cuéntame Lu Bien Gracias a Dios Detizal Sí A ver Cuéntame Mira Estás extrañando tu caminita ¿Cuántos meses allá? Son un par de meses Par de meses Par de meses No, no lo voy a decir Pronto ¿Pronto? Sí ¿Y ya tienes nombre alto y todo? ¿Nombre? Sí ¿Cómo lo vas? Jaden ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Me gustó el nombre ¿Entonces cómo lo vas ahora mismo? Estás como distrazando ¿No estás haciendo mucho show? ¿O sigues todavía show? Sí, sigo con mi show normal ¿Todavía puede? Claro ¿Por qué no? Exacto Y cuéntame de luz general Eh Nada como un estilo como mojado Si tu ves Gracias a ti ¿Eh? Ahí estés con un color rojo Ahora tienes tu frente Te cambiaste todo Sí Me encanta De verdad De verdad ¿A quién quieres ver esta noche? A todo el mundo A todos los que invitaron ¿No tienes nada que quiera invitar? No, a todos A todos los que invitaron Vamos a gozar ¿Y vas a ir a las test parties? ¿O vas a las test parties? No, claro, voy a ir ¿Y vas a cambiar tu vestuario? ¿Vas a...? Sí, me voy a cambiar de vestuario ¿Estamos locos por ver el nuevo vestuario? Es verdad ¿Y vas a brillar? Gracias